Música Empezamos el servido de la sección extraordinaria y urgente Y para ello, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ratificar la urgencia ¿Voto? Sí Vale, voy a poner la urgencia, la señora Álvarez Como sabéis, desde el año 2015 que el ministerio puso en marcha esta forma de ordenar la deuda de las administraciones locales Pues venimos adhiriéndonos a los fondos y la urgencia es que el día 13 de septiembre termine Y necesitamos que la intervención municipal pueda disponer del día de hoy y de mañana para subir a la plataforma todos los datos que se requieren Por eso pido el apoyo de la urgencia para que podamos sacar adelante esta nueva financiación Votamos la urgencia Voto… voy a esperar a que se siente, si no, no vale el voto Vale Voto a favor de la urgencia En contra Abstenciones Se aprueba la urgencia Por tanto, pasamos al debate Señora Álvarez Bueno, pues traemos, como decía anteriormente, la solicitud de adhesión al compartimento de fondos de ordenación regulado En el artículo 39.1 del Real Decreto 17-2014 Para la cobertura de necesidades financieras 2020 correspondiente al pago de sentencias judiciales firme al amparo de la disposición adicional Bueno, como sabéis, en el primer punto lo que hacemos es solicitar, de acuerdo con la disposición adicional que ya he leído, pues la adhesión al fondo En este caso, pues traemos una necesidad financiera para el ejercicio 2020 de 31 millones de euros Ya sabéis que eso es el máximo al que podríamos ir Que hay procedimientos que todavía no tienen sentencia y que en el año anterior nos adherimos por una cantidad superior Y luego estamos formalizando una cantidad inferior porque trabajamos para bajar los intereses Y para poder acordar con los proveedores, pues un pago menor de esa deuda El segundo punto es aceptar y cumplir las condiciones que se exigen para poder acceder a estas nuevas condiciones en los términos Y formas que se recogen en el informe económico que obra en el expediente El tercer punto, aprobar la revisión del plan de ajuste y documentación que se acompaña Que habrá de remitirse al Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas por vía telemática Y el cuarto punto, autorizar para el cumplimiento del acordado la intervención de este ayuntamiento A que por los medios y las formas establecidos en la normativa de aplicación Remita al Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, la nueva revisión del plan de ajuste aquí aprobado Y la documentación anexa, así como la relación de procedimientos de sentencias a incluir en el mecanismo Y cuanta información requiera de la oficina virtual de coordinación financiera de las entidades locales Esa es la propuesta que traemos al Pleno para aprobación, si es coherente Sí, muchas gracias, señora presidenta Nosotros podemos entender que este tipo de medidas suponen un balón de oxígeno Y ayudan a aliviar las tensiones de tesorería que tiene un ayuntamiento como el nuestro Sin embargo, siempre hemos defendido que deben entenderse estos mecanismos de manera excepcional Y nos empieza a dar la sensación de que ustedes los están normalizando Hasta el punto de hacer un uso perverso de la norma Y utilizarla para transformar el gasto corriente en deuda financiera Incumplen compromisos de pago hasta que una denuncia posibilita que puedan incluir la deuda en estos fondos Pero además nos da la sensación de que tiran alto Y lo digo porque de los 31 millones de deuda que pretenden ustedes incluir en el crédito En sentencia firme solo tenemos 19 Tenemos un juicio señalado para el año 2020 Y los otros ni tan siquiera tienen fecha Entonces, bueno, creemos que en todo caso En todo caso habría que pedir 19 Y el año que viene, si tenemos sentencia firme por esos procedimientos Pues ya vemos si incluimos los demás Insisto, entendemos los problemas de tesorería de este ayuntamiento Entendemos la situación económica en la que se encuentra Y entendemos que ustedes hacen encajes de bolillos para salir hacia adelante Pero no creemos que sea lo correcto normalizar esta forma de afrontar el gasto corriente Dejar de pagar a determinados proveedores de servicios Y después cuando denuncien y nos vayamos al juzgado Entonces los metemos en estos fondos Porque además nos parece que es hacer un uso inapropiado de la justicia Nuestros tribunales deberán estar para otras cosas Y además, como os decía Nos empieza a dar la sensación de que actúan como el que se pide un préstamo Para comprarse una casa Y ya tira alto y de camino se compra un coche Amuebla la cocina, el dormitorio, el salón Y se hace un trastero Entenderíamos, en todo caso Que en vez de 31 millones fueran 19 Y siempre poniendo el acento en que creemos que no es una forma de funcionar recomendable Gracias Con la meña, señora presidenta Hoy se trae nuevamente un plan Un plan de ordenación que nos permite financiar nuevamente Como en ocasiones anteriores Pues la financiación de sentencias firmes Y otras sentencias que se prevén firmes cuando se determine Hemos valorado como positivo que sea una medida de máximo Para que en el momento que la misma se cuantifique Y empeñando la cuantificación a una gestión municipal eficiente Sobre todo en materia transaccional Pues que la cuantidad sea menor Es una medida que trae causa, como todos sabemos En una nefasta gestión municipal de los recursos públicos Que ha llevado a que este ayuntamiento Como así lo determina igualmente Informes de la propia tesorería del ayuntamiento De 29 de agosto A que en el caso de que no nos adhiéramos a este fondo A esta oportunidad Pues se produzcan unos desfases de tesorería Que en la práctica harían peligrar La propia prestación de los servicios básicos De los ciudadanos de los jerezanos de Jerez Que no tienen culpa de la nula, incorrecta gestión de la gestión municipal Analizando las partidas que se quieren financiar por sentencia firme Vemos inclusive que vienen de mandatos De los famosos planes G de la época de Zapatero Y del gobierno de Pilar Sánchez Hemos valorado el plan de ajuste Que viene con Y que justifica el plan de ordenación Y entendemos que el coste de financiación del mismo Pues vendrá superado Por una mejora de la Teórico De los ingresos del ayuntamiento Y con una posibilidad de incremento De aquella Del IBI Sobre aquella vivienda vacía En manos de los fondos buitres Esperemos que no le toque pagar la ronda A los de siempre Que son los jerezanos Ciudadanos de esta ciudad Queremos recordarle al gobierno municipal La necesidad de que se recorte Un 5% En el capítulo de gastos El capítulo 1 y el capítulo 2 La necesidad para acogerse Al presente plan La financiación del coste De los servicios públicos Hasta el 100% En el tercer año Y lo que es más importante La necesidad La necesidad De que de una vez por todas Se llegue a un acuerdo Con el Ministerio de Hacienda Para buscar alternativas Que sean menos lesivas Para la prestación De los servicios públicos De calidad de los jerezanos Por eso Este grupo municipal Va a votar favorablemente La medida En ara a que No se pongan en riesgo La prestación De los servicios públicos De calidad de los jerezanos Muchas gracias Muchas gracias Grupo Popular Sí, muchas gracias Buenos días Bueno, desde el Partido Popular Queremos poner sobre la mesa Varios aspectos que creemos Que son importantes Sobre esta medida Y que nos han dicho A lo largo de estos días Tanto en los medios de comunicación Como en este pleno Ni por parte de la delegada De Economía Ni por parte del portavoz Del Partido de Ciudadanos Que parecía más un concejal Del Partido Socialista Que un concejal De otro partido político Desde el Partido Popular Creemos que esto se trae aquí Sin plenas garantías ¿Por qué digo esto? Estamos hablando De que son 31 millones de euros Sin embargo, leemos En el informe de intervención Como se dice textualmente Que la revisión del plan de ajuste Que se propone Se basa en unos extremos Que no han podido ser evaluados Y fiscalizados por esta intervención Por la limitación de tiempo Entre la recepción del expediente Y la emisión del informe requerido Por lo tanto, creemos Que una medida de este tipo Requiere de una fiscalización Con plenas garantías Y en este caso Pues no la vemos Desde el Partido Popular Y eso hace que vayamos a votar En contra de esta medida También no nos parece normal Que, como bien ha dicho El representante De Adelante Jerez Esta es una propuesta Que se trae recurrentemente Todos los años Porque hay que esperar siempre Al último momento Apurando siempre los plazos En este ayuntamiento Para llevar a cabo Todo tipo de planes Creemos que esta actividad Chapucera Desde nuestro punto de vista Lo único que hace Es poner en riesgo La economía De nuestro ayuntamiento Pero aparte de esto Quería yo destacar Tres puntos fundamentales Que también nos llevan A votar en contra De esta propuesta Y que no se ha dicho O se ha olvidado Por parte del Partido Socialista Cuando ha hablado En los medios de comunicación Esto viene del desastre De la gestión Del anterior gobierno Del Partido Socialista En la ciudad Como consecuencia Del desastre De la gestión Del anterior gobierno Socialista en Jerez Que desvió los fondos Del plan E Que prevaricó Con los fondos del plan E Y se puede decir Porque así lo dijo Un tribunal En sentencia firme Vamos a tener que devolver Nueve millones de euros Dos de ellos De interés Para que se hagan una idea A los jerezanos Hemos tenido que devolver Un plan de empleo Porque el ayuntamiento De Jerez No tenía 300.000 euros Para poner Ahora vamos a tener Que devolver Nueve millones de euros Por el desastre De la gestión Del anterior gobierno Del Partido Socialista Y de aquellos barros Estos lodos También creemos Que viendo el expediente Se ponen Sobre la mesa Las mentiras Que hemos estado viendo En esta ciudad A lo largo De los últimos cuatro años Y es que no han estado Pagando la limpieza Y no han estado Ni siquiera Contestando A los requerimientos Es decir No han gestionado Y lo que han hecho Es en debat normas Y el resultado Es el que hoy traemos Que hay que devolver Nueve millones de euros Más todos los demás En sentencia Y tercero Y también se ha puesto Sobre la mesa En el día de hoy Es la utilización Que se está haciendo De los juzgados La utilización Que se está haciendo De la justicia Que ya de por sí Está saturada Como medio de pago Y esto lo que está provocando Es que se aumente La deuda De nuestro ayuntamiento Y yo tengo serias dudas De que no estemos incurriendo Incluso en un fraude de ley Porque se está Incluso utilizando A los juzgados Como medio de pago Y ahí está La frase famosa Que tuvimos que leer De la actual alcaldesa De Jerez Diciendo Vaya usted al juzgado Que seguro que lo gana Creemos que esto no es serio Esto no es propio De una administración seria Como debería ser El ayuntamiento de Jerez Y eso es lo que nos hace Que el Partido Popular Hoy vayamos a votar en contra Muchas gracias Bueno Al señor Ruiz Verdejo Decirle Que usted no es nuevo Que usted sabe Conoce perfectamente Cuál es la situación Del ayuntamiento Yo entiendo su discurso Tampoco nosotros Compartimos esta forma De financiar Pero hay una realidad Y la realidad Es que esto son Sentencias firmes O que sentencias Que vamos a tener Y son deudas Que existen Y que el ayuntamiento Por responsabilidad Tiene que acatar Y podemos Financiarnos De esta manera Que es la única manera Que tenemos Para financiarnos También Al señor Del Partido Popular Decirle Que bueno Si el señor De Ciudadanos Vota con usted Parece del Partido Popular Yo creo que ya está bien Deje usted Posicionarse a los grupos Como tengan que hacerlo Y usted defienda su postura Que es lo que debe hacer Vamos a ver Hasta ahora Y lo sabemos todos Hemos estado Adheriéndonos A los fondos De proveedores Por las deudas Que ustedes dejaron En el gobierno Por las deudas Que ustedes dejaron En el año pasado En el 2018 Anoche Visionando el videoacta Escuchaba usted Escuchaba su intervención Y lo decía muy claramente Nos vamos a abstener Porque entendemos Que es la forma De financiarnos Y las facturas Eran de ustedes Hay una realidad Y la realidad Que tenemos Es ¿Podemos pagar Esta sentencia Y estos proveedores Con el interés De demora De la ley O podemos Convertirla En intereses De financiación Que vamos a irnos A un 0,5 A un 1% Vamos a ver Además Esto es una previsión máxima Previsión máxima Señor Ruiz Verdejo ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar En el 2020 Con posibles Sentencias firmes Que vamos a tener que acatar Y después Cuando tengamos que acatarla ¿Qué hacemos? Dejamos de pagar las nóminas Dejamos de pagar la luz Dejamos Son sentencias Que tenemos que acatar Que luego no tenemos que acatarla Porque somos capaces De ganarlas En sede judicial Pues evidentemente No formalizaremos Esos préstamos Pero es prudente Y es desde luego Bastante responsable Tener esa previsión Porque si el día de mañana Encontramos la sentencia Lo que tenemos Es que Tener nuestra deuda A cero Con la Junta de Andalucía Y con las demás administraciones Para que la ciudad No se bloquee Porque estamos Continuamente Negociando Nuestras deudas Para tener nuestros certificados A cero Y poder estar Presentándonos A todas las ayudas Y a todas las subvenciones Y para no tener Ni la patrica retenida Ni la pie retenida Como nos encontramos Cuando llegamos En el 2015 Esto es un acto De responsabilidad Evidentemente ¿Qué tenemos que seguir haciendo? En cuanto haya Un gobierno En firme En el ministerio Sentarnos con ellos Como hicimos A final de legislatura Porque el planteamiento Está estudiado Y está hecho Y evidentemente Vamos a sentarnos En el ministerio Para poder abordar Una solución definitiva A la situación financiera Del ayuntamiento Pero a día de hoy Esta es la única forma Que tenemos Para poder seguir Financiándonos Esa es la realidad Sí ¿Alguna intervención De segunda vuelta? Señor Riberdejo Sí, a ver Nosotros sabemos Perfectamente Cuál es la situación De la tesorería Municipal Y sabemos Cuáles son las tensiones Que tiene que soportar Esa tesorería Y sabemos Las dificultades Que ustedes tienen Para financiarse Ustedes como gobierno Y hemos insistido Muchas veces En que era necesario Abrir el melón Del debate De la financiación local Que por cierto El Partido Socialista Ha estado gobernando Este país Durante meses Y ese debate No se ha iniciado Siquiera El modelo de financiación De las administraciones locales Que tienen que hacer Encaje de bolillo Para siendo Las que prestan Más servicios Y servicios de proximidad De proximidad Al ciudadano Y son las que más dificultades Tienen para financiarse Y ese debate Se tenía que haber afrontado No se afrontó Ni con los gobiernos Del Partido Popular Ni con los del Partido Socialista Y seguimos Como estamos Y Yo puedo entender En un momento determinado Que ustedes recurran A este instrumento Para pagar Esa deuda Con la Junta de Andalucía La de los planes Lo puedo entender Porque responde Al espíritu de esa norma Pero lo que no puedo entender Es que normalicemos Esa forma de proceder Dejando de afrontar El gasto corriente No le pago A los proveedores Y cuando ya Pase un tiempo prudencial Pues que me lleven Al juzgado Y meto la deuda En estos fondos de ordenación Porque no es lo recomendable Y vuelvo a lo mismo Entiendo Entiendo las dificultades Que ustedes tienen Como gobierno Y la necesidad Que tienen de tesorería Pero no es lo recomendable No es lo recomendable Porque esa deuda La han generado ustedes Esa deuda La han generado ustedes Con las dificultades Que sabemos que tienen Para hacer frente A esos pagos Pero la han generado ustedes Y después Con respecto A incluir Todas las sentencias Bueno Ustedes saben Igual que nosotros Porque ninguno Somos nuevos aquí Que fondos de ordenación De este tipo Para el pago de sentencias En firme Tenemos todos los años Tenemos todos los años ¿Por qué adelantarnos A sentencias Que van a llegar En 2020 O quizá Incluso En 2021 ¿Por qué No limitarnos A la deuda Real Que existe Con sentencias Firme Que ascendería A 19 millones De euros Y no a 31 ¿Por qué 31 Y no a 19? Bueno Cuando vengan Las otras sentencias Pues ustedes Las traen aquí Y lo vemos Y lo vemos Pero vuelvo a lo mismo Hay una diferencia Sustancial Entre un imprevisto Una situación Como la de los planes E Consecuencia De Un uso Inapropiado De De fondos públicos Y que ahora Un ayuntamiento Como este Tiene que afrontar Eso es una cosa Y otra cosa Es decir A Urbacet No le voy a pagar Y a Ingesan No le voy a pagar Para tener Más tesorería Y cuando pase Un año O dos años Le digo Denúnciame Que ya yo En el juzgado Me hallan O sea caso Y ya lo metemos En los fondos de ordenación Porque eso No es lo correcto No es lo correcto Que ustedes Quieren reivindicar Un nuevo modelo De financiación Y poner En solfa Las necesidades Que tienen Para financiarse Cuenten con nosotros Nosotros vamos A Madrid Con ustedes Pero No podemos seguir Funcionando así Porque es darle Una patada Al balón Para adelante Con la venida Señora presidenta Decirle al compañero Del Grupo Popular Que el hecho De que votemos Favorablemente La propuesta En nada Tiene que ver Que podamos ser O no ser Concejales O parezcamos Concejales Del Partido Del Partido Socialista Todo lo contrario Lo hacemos Porque es un ejercicio De responsabilidad Yo creo Que si estuviesen En el gobierno Pues sería De todo irresponsable Poner en peligro Los servicios básicos De esta ciudad De los herezanos Que no tienen culpa Repito De la nefasta O nula Gestión municipal Que se llevó A cabo Y en mandatos No solamente Del Partido Socialista Sino que en Otros mandatos En los que no Estaba gobernando Y lo hacemos Ya lo digo Por un simple Ejercicio De seguridad Un ejercicio De responsabilidad Con los ciudadanos Entendemos Que hay un informe Objetivo Elaborado Por los propios Miembros De esta casa Un informe De tesorería lapidario Del 29 de agosto Del 2019 Que indica Que no adherirnos A este tipo De planes de ordenación Pues podría conllevar El colapso De los servicios públicos Y nosotros No vamos a poner En peligro Pues estos servicios Que se merecen Los herezanos Porque lo pagan A través de sus impuestos Muchas gracias Muchas gracias Señor Méndez Señor Espinar Sí Muchas gracias Señor Méndez No es el sentido del voto Es el discurso Que usted ha empleado La portavoz de Ganemo No ha intervenido Ha votado a favor Y yo no le he dicho nada Es el discurso La señora Álvarez Dice que esta medida No les gusta Pues bien que la piden Todos los años Lo que no entendemos Es que caigan En esta forma chapucera De traerla Sin plena garantía Usted habla de sentencia firme Sentencia firme Que ustedes han incentivado Que sea así No el Partido Popular Y usted dice Que es que yo dije Que esta medida es buena Claro Es que esta medida es buena Los que no son buenos Son ustedes Los que no son buenos Son ustedes Igual que un autobiótico Es bueno Y si tú no te lo tomas Con plenas garantías Deja de ser tan bueno Pues a eso es a lo que nos referimos Desde el Grupo Popular Y ese es el motivo Por el que vamos a votar Hoy en contra Y creo que los jerezanos Deberían de saber Qué es exactamente Lo que se va a pagar Con esta medida Mire usted Plan E Del año 2010 Pilar Sánchez Hay que devolver Dos millones de euros Dos millones y medio de euros Dos millones y cien mil De la subvención Y quinientos mil euros De intereses Otro más Contenciosos administrativos Jerez de la frontera Financian Iberia Sociedad Anónima Esto es importante Hay que devolver Ciento treinta y cuatro mil euros Porque no se dio cumplimiento A una reclamación De obligación de pago Istada por escrito El veintiséis de mayo De dos mil diecisiete Gobernando el Partido Socialista De Mamen Sánchez No el Partido Popular Señora Álvarez Otro más que hay que pagar Plan E Por el Museo de los Las Flores En el Palacio Villapané Hay que devolver La friorera De ochocientos mil euros Más Plan E Para la escuela de idioma Y equipamiento Hay que devolver Un millón novecientos mil euros Todo esto por el desastre De gestión Del Partido Socialista Esto también es Bueno que la gente lo sepa Procedimiento ordinario Trescientos setenta y dos Dos mil diecinueve Desestimación presunta Por silencio administrativo De la pretensión formulada ¿Por qué? Porque Urbaser Denunció impago Del Partido Socialista Entre el uno de enero Del año dos mil quince Y el cuatro de junio dos mil dieciocho Es decir Ustedes han estado sin pagar Todo ese tiempo Y por eso Urbaser ha ido al juzgado Y ustedes no han contestado Y hoy tenemos que pagarlo Es que después parece Que Jerez no se limpiaba Por inercia No Ustedes han estado impagando A la empresa Y encima han utilizado A la justicia Han utilizado A los juzgados Para que ellos vayan Contra el ayuntamiento Y así Encima aumentar La deuda De este ayuntamiento Que ya de por sí Es bastante alta Por lo tanto Señora Álvarez No busque culpables Donde no están Porque los culpables Están en su partido En su sede Y en este gobierno municipal Porque el actual En el anterior Delegado de Economía Es muy afín A la señora Mamén Sánchez Y de esos barros Vienen estos lodos Que tenemos que estar pagando Dinero que se desvió Tenemos que estar pagando Todavía Diez años después Dinero que se prevaricó De todos los herzanos Y hay que decirlo claramente Porque no lo digo yo Lo ha dicho un tribunal Que ha condenado Por prevaricación A una dirigente Del Partido Socialista Por prevaricar Estos fondos Y hay que decirlo Y de aquellos barros Repito Vienen estos lodos Y hoy tenemos que devolver Nueve millones de euros Dos de ellos De intereses Más todo aquello Que ustedes han dejado de impagar Y por eso han ido Todas estas empresas A los juzgados Por lo tanto Señora Álvarez No busque culpables Donde no están Muchas gracias Señora Álvarez La verdad es que tengo que agradecer El consejo que me dio ayer una amiga De mírese usted Las intervenciones Del pleno anterior Hace escasamente un año Y oiga Le voy a decir Que ha sido bastante ilustrativo He hecho en falta He hecho en falta En ese pleno De hace menos de un año Ese detalle de factura Que tuvimos que abordar He hecho en falta Ese detalle de factura La luz de los colegios Las farolas de las calles Bueno Que en aquella época Estaba la gente En la puerta del ayuntamiento En la puerta del ayuntamiento Acampada Acampada Y le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Esto no es ninguna sede judicial La señora Pilar Sánchez Cometió un error Es verdad Pagó ante a los trabajadores Y a la luz de la ciudad Que invertir en los fondos Pero ustedes también tendrán Algún tipo de responsabilidad ¿No? Que en la sentencia Lo dice bien claro El señor Primer teniente alcalde En septiembre de 2011 En octubre del 2012 En junio de 2012 Fue requerido una y otra vez Para que aportase Y para que refinanciase Y volviese a la situación anterior Que hizo el señor Primer teniente alcalde De aquel entonces Alguna responsabilidad tendría ¿No? Alguna responsabilidad tendría Pero bueno Yo no voy a entrar Esto no es una sede judicial Las personas que han sido nombradas Han pasado por sede judicial Y allí se han defendido Aquí yo solamente voy a pedir Y voy a apelar La responsabilidad De los grupos políticos Tenemos estas sentencias firmes Hay que acatarlas Desde la tesorería municipal No se puede pagar con el corriente Esos proveedores Y esas sentencias Son deuda de este ayuntamiento Esa es una realidad Díganme ustedes ¿Las pagamos? ¿O paramos el ayuntamiento? ¿Renunciamos a todas las subvenciones Que podemos optar? ¿Por no tener la deuda nuestra al día? La realidad es la realidad Y la varita mágica A día de hoy no existe Y una cosa que le ya decía El señor Ruiz Verdejo En el presupuesto que se presentó En el Congreso En febrero de este año Que no fue refrendado Por los grupos políticos De esta nación Había una medida Que nos hacía mucha falta Que es pasar la deuda De seguridad social y hacienda A fondos de ordenación Y eso le supondría 25 millones de ahorros A este ayuntamiento Y es una medida Que hace Está claro Que no es La varita mágica Que aquí tenemos problemas Que tenemos que abordar Y yo en esa En esa parte de su discurso Lo comparto Y evidentemente Tenemos que poner Muchas medidas Porque aquí hay un problema Estructural Pero evidentemente Aliviaría la tesorería De este ayuntamiento 25 millones de euros Y eso estaba reflejado ahí En ese presupuesto Que no ha salido Y que esperemos que salga Esperemos que salga Porque de verdad Que los ayuntamientos No solamente El ayuntamiento de Jerez De hecho En la FEM Se ha abordado el tema Y están todos de acuerdo Es necesario Un debate De la refinanciación De los ayuntamientos Y yo pido por favor El apoyo Porque necesitamos Esta financiación Para abordar el pago De estas personas Y de estos proveedores Que son servicios Que han hecho a la ciudad Y son sentencias Que tenemos que acatar Muchas gracias Pasamos a votación Voto a favor De la solicitud De adhesión Al fondo de ordenación En contra Abstenciones Queda aprobado por mayoría Muchas gracias Y se levanta la sesión